Este video es gracias a Padres Activos Pajonal, trabajando por el desarrollo de El Salvador. El actual diputado por Nuevas Ideas y candidato oficial para la Alcaldía de Santa Ana Oeste, el licenciado Jorge Castro, realizó una visita en San Antonio Pajonal, en donde recorrió los principales cantones y caceríos para conocer de primera mano las necesidades y el sentir de los pajonaleños. Su equipo de trabajo y miembros de Padres Activos Pajonal lo acompañaron en el recorrido, convirtiéndolo en un día de convivio con las diferentes comunidades. Bueno, yo creo que es importante, así como habíamos estado viniendo otros días, es importante mantener ese contacto con las personas, con el pueblo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros nos sensibilizamos y podemos recolectar esas necesidades que tiene la gente para poder representar y tomar decisiones correctas, tanto como funcionario público o como en una alcaldía que directamente hace las obras con las comunidades, con los caceríos, con los cantones. Entonces, ¿cómo se pueden tomar las decisiones si uno no va a los lugares y se sensibiliza precisamente de lo que la población necesita? Es por eso. Hoy en día estamos realmente cambiando, somos una nueva generación de políticos que sabemos que somos servidores públicos y que no nos servimos precisamente a la población, sino que servimos a la población y esto es importante tener este concepto y nuestras actitudes y nuestras decisiones, porque eso nos hace precisamente representar esa voluntad, esa manifestación de la voluntad soberana del pueblo y poder tomar las decisiones correctas. A este tipo de personas le digo yo, bueno, ahora estamos en una era totalmente diferente desde donde estamos cambiando el país, gracias a la visión del presidente Bukele. Hay que creer en este nuevo cambio, de este nuevo El Salvador que queremos. Bueno, un saludo y un abrazo fraternal. También a Padres Activos que precisamente son incansables en el apoyo, se los agradecemos de corazón. Y a todos los de acá, precisamente un abrazo y vienen cambios, vienen cambios importantes en esta visión del presidente Bukele para todos ustedes. Padres Activos Pajonal, trabajando por el desarrollo de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!